El doctor Oliver Petters dirige el Centro de Atención Primaria sobre la Memoria en el Hospital Charité de Berlín e investiga en el campo de la demencia. Con una mejora del estilo de vida, no podemos evitar por completo el desarrollo de una demencia, pero podemos retrasar su aparición. ¿Puede una alimentación saludable reducir el riesgo de desarrollar demencia? Se puede reducir, pero aunque comas bien, no se puede descartar por completo que desarrolles demencia. Sin embargo, muchas de las cosas que forman parte de un estilo de vida saludable pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar demencia. ¿Está la diabetes relacionada con la demencia? Hay un vínculo entre la diabetes y el metabolismo. Protegemos el metabolismo cuando comemos de forma saludable. En los trastornos metabólicos del azúcar, es decir, la diabetes, por lo menos en los casos tardíos, la causa se debe a una mala alimentación por el consumo excesivo y prolongado de azúcar. Aquí hay paralelismos, pues seguro que, de alguna forma, no comer bien condiciona el desarrollo sano del cerebro en la vejez. En lo primero, en lo que pensamos es en que el funcionamiento de los vasos sanguíneos también está influenciado por el metabolismo y el riego sanguíneo, por el suministro de sangre y oxígeno al cerebro. Aparte de esto, existen enfermedades neurodegenerativas crónicas como el Alzheimer. ¿Podría también la depresión desembocar en demencia? No hay una opinión unánime al respecto. Por un lado, se puede suponer que una depresión reduce el umbral para el desarrollo de una demencia. Por otro lado, está comprobado que una depresión puede ser un precursor típico de la demencia, en especial del Alzheimer. En ambos casos, hay interrelaciones complejas y ambas enfermedades pueden tener mucho que ver la una con la otra. Sandro Palermo, de Italia, quiere saber si la vitamina D y los antioxidantes son eficaces para frenar la demencia. Esto también es una sospecha y está relacionado con lo que acabamos de comentar. Es decir, una alimentación sana y equilibrada es beneficiosa. Si se sufre de una carencia de vitaminas, los suplementos pueden ser de gran ayuda. Pero partimos de la base de que cuando una alimentación es equilibrada no aportan ventaja alguna. Es decir, si no se sufre malnutrición, no es necesario tomar suplementos vitamínicos y tampoco hay que esperar ningún tipo de efecto. Tajia Birsamaha pregunta si el azúcar daña el cerebro. El cerebro metaboliza una gran parte del azúcar que consumimos. El cerebro necesita mucho azúcar porque no puede acceder a otras reservas de energía. Por ello, no se puede afirmar que un exceso de azúcar pueda dañar el cerebro. El cerebro metaboliza un巧idante. No.